No me deja una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Hoy quiero decir mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. El mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo digo a los indiferentes que soy de la gente que cree en la cruz. Creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús. Al pecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Yo vengo del sur y del norte, desde y oeste de todo lugar. Caminos y valles recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. El saque de paz es mi campo, y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús. Nos reunimos para este gran encuentro. Por el evangelio hemos escuchado a Jesús que dice, sin mi no podéis hacer nada. Y he sido testigo del esfuerzo de preparación de este gran congreso. Todo lo que implica humanamente, y el esfuerzo tan grande de los organizadores. Pero sin la ayuda de Dios, todo es inútil, todo es vano. Por eso iniciamos con la celebración de la Santa Misa. Poniendo en las manos de Dios, cada uno de los momentos de este congreso. Presentándolos a ustedes ante Dios, sus familias, sus países, sus departamentos y ciudades. Los invito para que piensen también en todo lo personal que han traído a este momento. Todos esos sentimientos encontrados, las alegrías, las tristezas, las preocupaciones, los proyectos. Hablemosle también al Señor de los nuestros, de la familia, de nuestros grupos, de nuestros compañeros de estudio y de trabajo. Todo lo ponemos en las manos de Dios por la intercesión de la Virgen María. Oramos por los países aquí presentes. Y oramos por todos los que se unen a nosotros a través de la transmisión que se está originando desde aquí de la ceja para el mundo entero. Todos bienvenidos. Santísima Virgen María, ponemos en tus manos este gran encuentro. Cúbrenos con tu mano y que sea la mejor forma de celebrar tu cumpleaños. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Amén. 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 nos interiormen para celebrar dignamente la Eucaristía y para abrirnos a la acción del Espíritu Santo durante estos días. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad de nosotros. Gloria a Dios Nuestro. gloria a Dios Nuestro. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por ti inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Salmo responsorial Desbordo de gozo con el Señor Porque yo confío en tu misericordia Alegra mi corazón con tu auxilio Desbordo de gozo con el Señor Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Desbordo de gozo con el Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Busca primero el reino de Dios Y toda su justicia Y todo lo demás se os dará Por la vida de Dios Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Genialogía de Jesucristo Hijo de David Hijo de Abraham 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 engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá Y a sus hermanos Judá engendró De Tamar a Fares Y a Saram Fares a Esron Esron a Aram Arán a Ninabab A Ninabab a Nason Nason a Salmón Salmón engendró Engendró de Rabab A vos Vos engendró De Ruth A Obed Obed a Gesé Gesé a David El rey David De la mujer de Urias Engendró a Salomón Salomón a Roboán Roboán a Bías A Bías a Asafab Asab a Josafab Josafab a Joram Joram a Osías Osías a Joatán Joatán a Acás Acás a Ezequías Ezequías engendró A Manasés Manasés a Mos Amos a Josías Josías engendró A Jeconías Y a sus hermanos Cuando el destierro De Babilonia Después del destierro De Babilonia Jeconías engendró A Salatiel Salatiel a Sorobabel Sorobabel a Biub Abiu a Elequim Elequim a Sor Azor a Soda Soda a Kim Akin a Eliú Eliú a Eleazar Eleazar a Matán Matán a Jacob Y Jacob engendró a José El esposo de María De la cual nació Jesús Llamado Cristo El nacimiento de Jesucristo Fue de esta manera María Su madre Estaba desposada con José Y antes de vivir juntos Resultó que ella esperaba un hijo Por obra del Espíritu Santo José Su esposo Que era justo Y no quería denunciarla Decidió repudiarla en secreto Pero apenas había tomado esta resolución Se le apareció en sueños Un ángel del Señor Que le dijo José Hijo de David No tengas reparo en llevarte a María Tu mujer Porque la criatura que hay en ella Viene del Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Jesús Porque salvará a su pueblo De sus pecados Todo esto sucedió Para que se cumpliera Lo que había dicho El Señor por el profeta Mirad La Virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Palabra del Señor Amados hermanos Todos En el Señor Todos los que estamos En este auditorio De la Ciudadela de Jesús En la Ceja Y todos los que están unidos A nosotros A través de los medios De comunicación Quiero en primer lugar Presentarles A quienes estamos En el altar El Padre Gelber Póngase de pie Padre Gelber Es el padre De nuestros niños Jóvenes Y movimientos Laicales En la diócesis El Padre que acompaña Estas pastorales Gracias Padre Gelber El Padre Nelson Patiño De pie Padre Padre de pie por favor Ah ya El Padre Nelson Es el padre De la familia De nuestra diócesis Y es Salió como inteligente Es el decano De la facultad De teología De la Universidad Católica De Oriente Y es el culpable De que muchos De nosotros Nos hayamos vuelto Sacerdotes Pro vida Gracias al querido Padre Nelson Muy bien Padre Nelson El diácono Oscar Póngase de pie Padre diácono De pie diácono De pie diácono Por favor Ah ya Tenemos pequeños gigantes En la diócesis Diácono Aspirante al sacerdocio Para nuestra diócesis De Son Son Río Negro Nuestros seminaristas Y yo soy el Padre John Freddy Córdoba Que acompaño Un poco Pastoralmente Lo que tiene que ver Con los medios De comunicación La vida Litúrgica La pastoral Bíblica La pastoral Mariana Y la piedad Popular En la diócesis Eso hace que estoy Tan flaco Con tanta cosa Que hay por hacer Muy bien Quería Presentarles Los que estamos En el altar Para saludarlos A todos En nombre De esta diócesis De Son Son Río Negro Tan bendecida Porque es una bendición Para nosotros Tener eventos De esta calidad Al servicio De la vida Al servicio Del Señor Al servicio De la iglesia De verdad Que es una Bendición Y en nombre De mi obispo Monseñor Fidel León Cadavid Marín De todos Nuestros sacerdotes De esta diócesis De todas Las comunidades Religiosas Y de todos Los grupos Saludarlos Abrazarlos Y acogerlos A los que vienen De otros Países Hasta De Alemania Tenemos Presencia Que bendición También Los que vienen De otros Departamentos De Colombia De otras ciudades Y los propios Los anfitriones Y un abrazo Para estas queridas Hermanas Que rico Volverlas a ver Ustedes también Son culpables De que me haya vuelto Sacerdote Pro vida Porque Lógicamente En el trabajo Pastoral Como sacerdote Uno está en defensa De la vida Pero después De participar En estos Congresos En estos Encuentros Uno Se va dando Cuenta De todo Lo que le falta Para comprometerse Más En la defensa De la vida En la protección De los más Vulnerables Y tomar Muy en serio En el trabajo Pastoral El servicio Y la defensa De la vida En un pasado Congreso Que se realizó Acá mismo Y tuve La oportunidad De participar Se dio Como ese Proceso De conversión De revisión Y definitivamente Decidir Que no podemos Mostrar Ni un punto De debilidad En la defensa De la vida Al contrario Estos Encuentros Nos fortalecen Y nos Comprometen Muchísimo Más En el otro Congreso Se dio Como Mi conversión Para la defensa Comprometida De la vida Y en este Congreso Ya Dios Empezó También A hablarme Y por qué Comenzó A hablarme Porque Toda esta Semana Por todas Las redes Sociales La expresión Ha sido La iglesia Está en crisis Y hay que Replantear Una cantidad De cosas Hasta Dijeron Replantear El celibato De los sacerdotes Y por todas Partes Ante esta Crisis De la iglesia Y aún Dentro De la misma Iglesia Mandando Mensajes Unámonos Por esta Crisis De la iglesia Y yo pensaba ¿Cuál Crisis? ¿Cuál Crisis? Hace 15 días Estaba Aquí En nuestra Diócesis La peregrina De Fátima Y recorrimos Con ella La diócesis Viendo Una multitud Impresionante Tomando La decisión De cambiar De vida De convertirse Y con el Padre Gelber Nos reunimos Con mil Doscientos Laicos Comprometidos Donde la Virgen Me decía Mira Te pongo Este ejército Que es La esperanza De esta Iglesia Dios Esana ¿Cuál Crisis? Ayer El foro Por la paz En río Negro Cuatrocientos Jóvenes Bajo El lema Jóvenes Entrelazados Por la paz Cuatrocientos Muchachos Que energía Que entusiasmo Que vivacidad Que miradas De esperanza ¿Cuál Crisis? Y llego Hoy Aquí Y miren Yo creo Que los más Viejitos Somos los que Estamos aquí Arriba Y no estoy Tan viejito Todavía Y miren Esta cantidad De jóvenes Provida Entonces ¿Cuál Crisis? Lo que pasa Es que a las Redes Sociales No les Interesa Lo bueno Este Encuentro Sale Para el Mundo Gracias A las Redes Sociales Propias De Provida Pero a las Otras redes Esto no Les Interesa Esto no Les Importa Porque Estamos En crisis Estamos Que nos Acabamos Estamos Que nos Ahogamos Vengan Asómense Aquí A ver Si estamos En crisis No Hay algunas Dificultades Hay algunos Problemas Que nos Llevan a Replantear Caminos Y que nos Llevan a Pensar El verdadero Seguimiento Del Señor La Fidelidad El amor El amor Que tenemos Por él En la Propia Vocación Que cada Uno Tiene El mal Hace Muchísimo Escándalo Pero el Reino De Dios Trabaja En silencio Se construye Así En estos Espacios Tan Íntimos Donde hay un Ejército Provida Dispuestos A comprometernos Con la Vida Dispuestos A ser La voz De los Que no Pueden Hablar Dispuestos A ser La voz De los Que no Tienen Voz Yo Cada vez Que celebro Una Eucaristía Con Más De Doce Personas Siempre Pienso Si el Señor Con doce Apóstoles Hizo Lo que hizo Que hará Con este Ejército Por lo tanto No estamos En crisis Hay una Iglesia Viva Joven Trabajando Predicando Testimoniando Anunciando Y defendiendo La vida Un Papa Impresionantemente Comprometido Una Cantidad De Sacerdotes De Religiosos De Laicos En Todo El Mundo Trabajando Como El Reino De Dios En Silencio Y Creciendo Y Haciéndonos Cada Vez Más Fuertes Por lo Tanto Bienvenidos A esta Gran Aventura Bienvenidos A este Fortalecimiento Espiritual Intelectual Bienvenidos A esta Historia Que Dios Hace rato Está escribiendo Con cada uno De nosotros Porque es que Dios No improvisa Dios No Improvisa Hoy Estamos Celebrando El Cumpleaños De la Santísima Virgen María Y Siempre Desde Niño Cuando Cantaba Esa Canción En el Colegio María María Esa Mujer Que Desde Siempre El Señor Se Preparó La Preparó Dios No Improvisa María Es Esa Mujer Que Siempre Estuvo En La Mente De Dios En La Noche De La Vigilia Pascual A mi Me Estremece Cada Una De Las Palabras Del Pregón Pascual La Gracia Que Eva Nos Arrebató En María Nos Fue De Vuelta Y Miren Acabamos De Escuchar Una Genealogía Con Nombres Muy Bonitos Si Si alguno Está Pensando En Un Nombre Para Un Sobrino Ahí Pueden Encontrar Algunos O Si Alguno Piensa Cambiarse El Nombre Ahí Hay Unos Muy Bonitos En Esa Genealogía Ustedes Se Imaginan El Aborto De María Se Interrumpe Toda Una Genealogía Todo Un Plan De Dios Toda Una Preparación De Dios De Más De Cuatro Mil Años Porque Porque Leemos Estas Genealogías En Una Eucaristía Porque Es Que Dios No Improvisa Genealogía De Nuestro Señor Jesucristo Si María Dice No A La Vida Si María No Se Arriesga Si María No Se Compromete Toda Una Historia De Salvación Se Trunca Toda Una Historia Que Dios Tenía En Su Mente Y En Su Corazón Miren Lo Delicado De Una Decisión Miren Lo Delicado De Truncar Una Vida Se Altera Todo Un Plan De Dios Que Desde El Principio Lo Ha Hecho Bien Lo Ha Hecho Todo Bien Y Ninguna Vida Sin Importar Las Circunstancias De Como Llega A Este Mundo Es Improvisación De Dios Dios Lo Ha Pensado Yo Siempre Escuché En Teología Una Expresión El Plan Jesucristo Y ¿Cuál Es el Plan Jesucristo? Que Cada Uno De Nosotros Estamos En La Mente De Dios Y Dios Tiene Un Plan Para Cada Uno De Nosotros Esta Hermosa Bebé Que Preside Nuestro Auditorio Es Del Plan Jesucristo Y es Una Historia De Salvación Una Genealogía Una Historia Impresionante Que Gracias A Sus Papás Y Al Si De Ellos Ella Continúa Con Esa Historia Tan Bonita Y Cada Uno De Nosotros Tiene Una Historia Y Gracias Al Si De Nuestra Mamá De Nuestra Abuela De Nuestra Bisabuela De Nuestra Tatarabuela De Todos Los Antepasados Dios Viene Escribiendo Un Camino Maravilloso Qué Linda Es La Explosión De La Vida Por Lo Tanto Hermanos Que El Señor Bendiga Este Congreso El De Los Jóvenes Primeramente Y El De Los Formadores Que Dios Siga Hablando Que Dios Nos Siga Comprometiendo Que Dios Siga Haciendo De Nosotros Una Bienaventuranza Bienaventurados Los Que Trabajan Por La Vida Porque Ellos Son Los Verdaderos Hijos De Dios Dios Bendiga Todo Este Esfuerzo Humano Que Desde Los Organizadores Y Ustedes Por Llegar A Este Lugar Dios Lleve A Feliz Éxito Estos Congresos Que Redunden En El Bien De Muchas Personas Para Que Continúe El Plan Jesucristo Para Que Continúe La Historia De La Salvación Y Demostremos Con Nuestra Vida Con Nuestra Alegría Con Nuestros Valores Que La Iglesia No Está En Crisis Que La Iglesia Sigue Su Camino Adelante Que Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Sobre Ella Tú Eres Pedro Y Edificado Mi Iglesia Sobre Una Roca Muy Firme La Iglesia Seguirá Su Camino Pero La Iglesia Los Necesita Queridos Jóvenes Y Queridos Participantes En Este Congreso Dios Está Diciendo Ven Y Sígueme No Seamos Como El Joven Rico Y Nos Vamos A Ir Tristes Y Preocupados No Arriesguemos Sí Señor Aquí Estoy Quiero Seguirte Quiero Amarte Pongo En tus Manos Lo Que Soy Lo Que Tengo Mis Cualidades Y Lo Que Falte Señor Tú Concédemelo Dame Las Gracias Que Necesito Pon Tus Palabras En Mis Labios Pon Tus Actitudes En Mi Corazón Y En Mi Mente Para Que Donde Esté Lleve La Alegría De La Vida Del Evangelio Y De Esta Maravillosa Familia Que Es La Iglesia De Dios Bienvenidos Y Que Dios Bendiga Cada Una De Las Actividades De Estos Días Y Tengan Presente Una Cosa Mientras Ustedes Estén Aquí El Señor Está En Sus Casas Ocúpate De Mis Cosas Que Yo Me Ocuparé De Las Tuyas Amén Tuyo 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 Al Celebrar Hermanos La Natividad De María Que Dio El Mundo A Cristo El Salvador Invoquemos Humildemente A Nuestro Dios Y Señor Y Vamos A Unirnos Respondiendo Que Tu Santa Madre Señor Interceda Por Nosotros Por la Iglesia Inmaculada Extendida Por Todo El Mundo Para Que Dios Le Conceda La Unidad Y La Libertad La Llene De Los Dones Del Espíritu Y Conduzca Sus Hijos A La Perfección Por Los Gobernantes De Las Naciones Para Que Fomenten Siempre La Paz La Libertad La Justicia Y El Progreso Por El Pueblo De Israel Del Que Nacieron Cristo Y María Para Que Su Fe En El Dios Único Y Verdadero Lo Lleve A Descubrir En Cristo Al Mesías Prometido Por Por Los Perseguidores A Causa De Su Fe Para Los Que Fluctúan Entre Dudas E Incertidumbres Por Los Que Han Aportado Del Camino De La Verdad Para Que Recobren La Esperanza En Cristo El Salvador Por Cuantos Estamos Aquí Reunidos Para Que Dios Nos Haga Fuertes En La Tentación Generosos Con Nuestros Hermanos Y Fervientes En El Servicio Divino También Cada Uno En Su Corazón Tiene Necesidades Personales Familiares Profesionales De Estudio No Temas Aquí Está Tu Madre Venimos A Estar Estos Días Con El Señor Y No Nos Dejará Ir Con Las Manos Vas También Nos Dice Que Quieres Que Haga Por Ti Que Necesitas Para Tu Vida Para Tu Familia Pidamos Con Mucha Fe Hoy Por La Intercesión De La Virgen María Escucha Señor Todopoderoso Y Eterno Las Oraciones De Tu Pueblo Que Venera Con Amor El Nacimiento De La Madre De Tu Hijo Derrama Por Su Intercesión Sobre Nosotros Los Dones De Tu Bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Aquí Aquí Estoy Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Hablale a mi corazón Con Pronuncia Pronuncia Mi Nombre Señor Aquí Estoy Señor Pidiéndote Te Me Enamore Llévame al desierto Hablale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Hablame amado Mío Quiero Escuchar Cuáles Son Tus Caminos Quiero Entender Cuánto Esperas De Mí Háblame Señor Enamó Háblame de ti Háblame de ti Háblame amado mío Quiero entender cuáles son tus caminos Dios Quiero entender Cuánto esperas De Mí Háblame Señor Enamórame de ti Háblame Señor Háblame Señor Enamórame de ti Háblame de ti Hermanos Oremos para que este sacrificio que es mío y que también es vuestro sea agradable al Padre Todopoderoso Al celebrar con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María Te presentamos Señor nuestros dones y te pedimos suplicantes que nos socorra la La humanidad de tu Hijo Quien se dignó tomar la carne de María Virgen Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María Exaltar especialmente tu generosidad Inspirándonos en su mismo cántico de alabanza En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos Y has prolongado tu misericordia de generación en generación Cuando al mirar la humildad de tu esclava Por ella nos diste al autor de la vida Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro Por eso las multitudes de ángeles adoran tu grandeza Y se alegran eternamente en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Hosana 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 En el cielo Bendito el que viene, el nombre del Señor Osana en el cielo, osana, 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 osana en el cielo Osana, 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 osana en el cielo Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración Hermanos, en el altar está Jesús el Señor Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Fidel Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por el Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Hermanos Hermanos por nuestro bautismo Hermanos en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo Y hermanos en esta gran familia provida Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu Rey Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de todo mal Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente el saludo de la paz ¡Cordero de Dios! ¡Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado! ¡Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Cordero de Dios! ¡Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado! ¡Cordero de Dios! ¡Que quitas el pecado! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Cordero de Dios! Hermanos, este es Jesucristo el Señor El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a esta cena He aquí que la Virgen Dará a luz un Hijo Que salvará a su pueblo De sus pecados El cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor Nos guarde para la vida eterna ¡Gracias! 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 Quieres todo lo que tengo, oh Ave María, escúchame. Ave María, Ave María, te pido que lo termine. Nuestro amor, nuestro amor, recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla. Eran mías, solo mías, las robaba por las noches para ti. Recordarás aquellas veces que rezando de rodillas, mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían. Oh Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Tú sabes que yo te quiero, quieres todo lo que tengo, oh Ave María. Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Ave María, te pido que no termine. Nuestro amor, nuestro amor. Ave María, escúchame. Ave María, escúchame. Ave María, escúchame. Terminemos nuestra celebración. Oreos, exulte tu iglesia Señor, alimentada por estos sagrados misterios, al regocijarse por la natividad de la Virgen María, quien llegó a ser esperanza y aurora de salvación para todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer al Padre Nelson la invitación a compartir con ustedes la celebración de este Eucaristía. Agradecerle su presencia y sobre todo su testimonio de vida. Para nosotros ustedes también son un Evangelio viviente que nos da testimonio y fuerza para continuar el camino. Muchos éxitos en este Congreso. Que sea un Pentecostés. Que nos hable el Señor y que nos dé herramientas pastorales, psicológicas, humanas y principalmente espirituales para ser la voz de los que no tienen voz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familias y los acompañe siempre. Amén. Bajo el amparo protector de María Santísima, pueden ir en paz. Amén. 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 En tus brazos guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, Madre, Madre. Gracias, Madre mía, por dejarnos a Jesús. Haznos más humilde, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía. No me dejan decidir, yo quiero.